Yo soy Yolanda Fontanil, coautora del libro No es como te han dicho. En el libro se habla del enamoramiento, de las parejas que formamos, que mantenemos y que rompemos. El vivieron juntos, fueron felices y comieron perdices de muchos cuentos, novelas y películas, tampoco es como nos lo han contado. Si estás pensando en formar una pareja o si merece la pena romper una en la que ya has invertido, este libro puede ayudarte a tomar perspectiva. ¿Es necesario el enamoramiento? El enamoramiento lo que nos abre es un periodo sensible que nos vuelve aptos para aceptar en nuestra vida a quien antes era un extraño. Es una etapa de pura transición, sin eternidades. Puede morir porque no cuaje y puede morir de éxito y desembocar en una pareja feliz y estable. En todo caso, está bien así. ¿Mi pareja me merece la pena? Pues mantener una pareja es un trabajo duro, cotidiano, del día a día. No es automático, como nos han contado, que una vez que encuentras tu media naranja, la felicidad hace que todo fluya. La principal razón de ser de una pareja es proporcionarse el uno al otro disponibilidad, atención, comprensión, cuidado de una manera sostenida e incondicional. Cuando una pareja funciona, cada uno siente que es valioso para la otra persona y que va a obtener los cuidados que necesita sin sentir inquietud o miedo porque la pareja vaya a deshacerse o romperse en un plazo breve, en un futuro cercano. Pero esto no es solo un camino de rosas. Las adversidades llegarán como llega el invierno. Los roces son parte de la vida en pareja. Cuando se baila agarrado es inevitable algún que otro pisotón y eso no quiere decir que debas dejar de bailar. Ninguna relación larga sobrevive sin paciencia y sin tolerancia. Pero en algunas relaciones de pareja aparece cual mala flor cultivada por uno de sus miembros una invasión que se llama control coercitivo. Alguien que intenta restringir, controlar mediante el miedo lo que la otra persona piensa, siente, hace. Si en tu pareja se ha instalado este patrón de maltrato necesitas ayuda para librarte de esta cárcel. ¿Y qué pasa si la pareja no funciona? La ruptura de una pareja siempre causa sufrimiento. Da igual que la pareja se llevase fatal, que tuviese la casa dividida y que llevase meses sin hablarse. Este sufrimiento puede durar mucho tiempo porque se duda, se intenta volver. Se lamenta una y mil veces no haber roto previamente, se vuelve a dudar. En definitiva, puede no acabar nunca. Igual que se hizo una mala vida en común, se puede hacer una mala separación. Por suerte, todo esto también puede acabar en unos separados felices y en busca de felicidad futura. De todo esto, y para saber cómo ocurre, se habla en el libro No es como te han dicho. Gracias. 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 Gracias.